Sí, lo importante que se ganó es lo que estábamos buscando porque veníamos de no poder hacerlo y bueno, estamos con el arco cerrado. Hoy pudimos hacer dos por suerte y llevaron el triunfo. Seguro. Por lo menos desde el juego, Central está mejorando, está jugando bien. ¿Le falta por ahí la estocada final? Sí, creo que todos los partidos, salvo con López, hemos tenido el control del partido y no podíamos concretar lo que llegamos. Hoy por suerte pudimos hacer dos y que no nos hagan más goles, así que por eso nos llevamos la victoria. ¿Y qué importante es ganar? Porque si bien es un torneo largo, siempre estos partidos es mejor ganarlos y después ver cómo se puede mejorar el funcionamiento. Sí, sí, siempre es importante ganar, sea el rival que sea. Sabíamos que iba a ser un partido duro, que ellos venían bastante bien y nosotros mejorando de a poco, así que por suerte pudimos conseguir lo que vinimos acá. Bien. ¿A vos también Germán se te abrió el arco? Bueno, me imagino que también contento de la personal por volver a convertir. Sí, sí, sí. Te venía de haber fallado un penal, de un par de tiros en los palos y por suerte hoy pude convertir y contento por eso. Bien. ¿Para qué está Central Germán? Si bien recién arrancó el campeonato, me imagino que tiene muchas expectativas en lo que va a ser este 2022. No, siempre Central se prepara para llegar al último partido. No es la excepción, así que estamos buscando eso. Bien. ¿Tienen la experiencia de los campeonatos ganados? Que por ahí saben que por ahí esta instancia es importante, pero lo más importante vienen los playoffs. Sí, sí, siempre ganar te hace bien, te fortalece como grupo, como equipo, así que es importante ahora y obvio, como vos decís, lo más importante es al final, pero si no ganás ahora no llegás a eso. La última, ¿a quién se le dedica el gol y la victoria? Siempre a mi familia, a mi hijita que está ahí afuera mirándome y hoy sobre todo a Cañón que me prestó el botín. Germán, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos.